Desde que iniciamos este proyecto hace 8 años, cada año, más de 25.000 niños y niñas de toda España han aprendido valores, buenos hábitos alimentarios, seguridad vial y habilidad sobre la bicicleta. Además, 1.500 niños cada año han vivido la experiencia de correr un kilómetro de una etapa de la vuelta como los profesionales. Gracias al apoyo de las instituciones que forman la Vuelta Junior Cofidis, este año podemos seguir pedaleando juntos una vez más. Ya lo tenemos todo listo para una edición inolvidable. ¿Nos acompañas? Gracias. 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 Gracias.